Lamentable, no solo por el contexto en el cual se da, que es el fallecimiento de una persona y bueno, digamos, en circunstancias en que esta persona está siendo velada o sus familias están dándole su último adiós, bueno, es víctima de un hecho delictivo. Qué locura. Esto sucedió entonces en la esquina de Rivadavia y Belgrano, sí. Así es, así es el... Sería en la madrugada de lunes. Claro, sería en horas de la madrugada de lunes, estamos tratando de establecer unos horarios mediante cámaras del sector, unos sujetos ingresan al domicilio, previo a romper una puerta y romper una... también violentan una caja de seguridad en este señor ahí y bueno, sustraen dinero en ese activo, que bueno, estamos tratando todavía de cuantificar en cantidades y documentaciones varias que se encontraron ahí en esa caja de seguridad. ¿Pesos en...? A ver, ¿dinero en pesos, moneda extranjera también? Se está tratando de determinar por esas cuantidades. Lo que sabemos es que es dinero en esa caja porque, digamos, este señor se dedicaba a realizar, digamos, práctico negocio, compra-venta de vehículos, compra-venta de inmuebles... Ah, bien, bien. También había, digamos, no es un solo negocio que, digamos, que él tenía y que uno puede decir... Claro. ...hay que hacer un arqueo de caja y con eso vamos a determinar lo que hay o lo que tenía. ¿Quién llama a la comisaría el lunes de la mañana para decir que habían entrado a la casa de esta persona? Sí, su hijo, que se había... su hijo Gastón, que se había llegado hasta el domicilio porque en el interior del domicilio había quedado... ¿Revuelto? ...uno de los carritos, sí. ¿Ah? Estaba todo revuelto, digo. Claro, cuando ingreso, bueno, ahí se topó con la imagen esta. No debe ser casual. No debe ser un hecho casual. Sí, por el momento estamos con... no te puedo adelantar mucho por lo que es la parte del secreto sumario, pero bueno, se están trabajando... ¿Registro fílmico? Porque me decían que son... los vecinos de él pueden llegar a tener alguna cámara... Digo, es pleno centro, están en la vuelta de la municipalidad. Sí, sí, sí. O sea, parece que se está trabajando con la recopilación de filmaciones. No solo, digamos, las de... las de ahí en lugares cercanos, sino también de... ¿Él tenía alarma por lo que vi en la casa? ¿Tenía alarma y no sé si tenía cámaras, él? Eh... sí, también. También poseía alarma y cámaras. La alarma, aparentemente, no había sido conectada. Fue... manifestación de los familiares. ¿Y las cámaras pudieron ver algo de él? Eh... todavía las que estamos analizando. Bien. No te puedo adelantar demasiado. No sabes si ingresaron encapuchados, a cara descubierta... No, todavía no... no tengo, digamos, esa... Porque, ¿sabe lo que pasa? Todo bien, comisario. No tiene nada que ver con usted lo que voy a decir, pero... Nuevamente envían al parte de prensa, desde la... Departamental Tercero Arriba, un informe que tiene que ver con un allanamiento positivo. ¿No dice en relación a qué causa? O sea, ¿esta causa no tiene un allanamiento positivo? No, 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 no. Bien. La causa del allanamiento positivo es una... es una causa de, eh... El mes de septiembre. Claro, pero no lo explica en el informe. Yo se lo pasé y me sorprendió. Yo no sé quién tipea desde... Desde la departamental. Pero dice... A las 15 horas, y en relación a un hecho de robo en grado de tentativa, también ahí te podés dar cuenta un poco, pero... Se realizó un allanamiento en calle Santa Rosa, arrojando resultados positivos. Esto no tiene nada que ver... Sí, digamos, o sea, yo la información, yo la elego de forma completa a la departamental. Sí, después ellos deciden qué informar y qué no. Muy escueto, realmente no... Estamos como el cuchillo de Danocio Vélez, no sabemos de dónde viene, qué hizo el cuchillo. Sí. Entonces, en esta causa... Bien, en esta causa no se libró ningún allanamiento. ¿Cómo? En esta causa no hay ningún allanamiento. No, no, por el momento no. Por el momento no. Claro, ¿están viendo todavía las cámaras? Sí, así es. ¿Ningún vecino escuchó nada? No. Por el momento no. Porque se violentó para entrar. Se violentó para entrar, por eso no fue un hurto, como me lo decís. La puerta, la puerta trasera no estaba, digamos, muy, muy, como decirte... Con mucha seguridad. Claro, sí, digamos, es una puerta, digamos, de madera que está un poquito vieja y bueno, este... No costó nada abrirla. Exactamente, sí, sí, lo que me da un poquito la atención es en la parte de... Seguramente deben haber golpeado un poco para abrir la caja de seguridad, porque está bastante, digamos, como forzada y golpeada. Entonces, seguramente eso puede haber ocasionado algún ruido, pero... ¿Una caja que estaba empotrada o estaba suelta? Sí, no, no estaba empotrada. ¿Y nadie escuchó nada? Porque es peor todavía. Por lo menos en lo que estuvimos ayer realizando entrevistas vecinales y buscando cámaras y todo eso, ningún vecino escuchó nada. ¿Y hay hipótesis? ¿Se manejan con hipótesis o aún nada? No. O sea, hipótesis obviamente tengo, pero no te puedo adelantar, porque... Claro, no se pueden dar a conocer. ...en pleno trabajo investigativo. Ah, pero manejan algunas hipótesis. Obviamente. Bien. Bien, lo cierto es que mientras lo estaban velando al dueño de la casa... Tienen que tener en cuenta que desde el momento en que se comienza una tarea investigativa, es como un proceso en el cual, digamos, si no tenés hipótesis, no podés ir avanzando. Claro. Aparte, la gente les cuenta. Yo ayer puse en el poste de ONO que si los vecinos tienen información, puedan confiar en la policía. Yo no sé si hay algún número de teléfono para dar, si hay algún número de... El número de teléfono, el teléfono de la comisaria, el celular, que se pueden comunicar incluso por vía WhatsApp. Bien. Bien. Porque de ahí también pueden surgir algunas hipótesis. De hecho, justamente a nosotros nos avisan los vecinos que nos lleguemos hasta el lugar porque había mucho movimiento policial y llegamos y era cierto. Te doy el número de la comisaria, el número, digamos, del celular de la comisaria de las pérdices. Por favor, a ver. Bueno, es 353-424-8457. Bien. Bien. Perfecto. Ese es el teléfono, digamos, con el cual, digamos, se maneja la dependencia y en el cual, digamos, se recibe un WhatsApp o por ahí se llama la gente para si tienen alguna notificación judicial y todo eso. Bien. ¿Se toman declaraciones al círculo cercano? Por el momento estamos, digamos, se esperó un tiempo prudencial por toda esta otra situación en la cual... Por el duelo. ...están viviendo. Claro, exactamente, pero ya se inició, digamos, de oficio, se inició de oficio y es el tema del robo. Claro. Lo decía recién, comisario, lo cierto es que a él lo estaban velando al dueño de la casa y le estaban robando en el mismo momento. Eso es horroroso. Lo vuelvo a decir, realmente, ¿quién...? Sí. Uno, dos o tres sujetos realmente sin corazón, sin alma. Sí, sí, bueno, pero es... Bueno, pero es un hecho un poco... La verdad que, no sé a qué han dicho cuántas veces ha sucedido eso, pero sorprende. Sorprende con... Sí, en otros lugares se ha dado, por ejemplo, en Calamuchita, no me acuerdo si fue principio de año, el año pasado se dio también. Se dieron dos o tres hechos de esa índole y de esa característica. No se descarta nada y, hasta el momento, todo es materia investigativa. O sea, digamos, nos basamos en los hechos, en las pruebas y, bueno, y todo... O sea, que todo el mundo hoy... Hoy todo el mundo es sospechoso. Es sospechoso, quiere decir usted. Por lo menos del círculo, claro. No, no sé si todo el mundo es sospechoso. Hay que ir, digamos, a medida que uno va realizando tal investigación, se va... ¿Va descartando? Exactamente, o sea... ¿La casa estaba... Discúlpeme, ¿la casa estaba toda revuelta o fueron muy directos al...? Al directo al... No, 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 estaba toda revuelta. Porque ese también es un indicio, ¿no? Si la casa estaba revuelta o, a lo mejor, estaban buscando más, ¿no? Pero es un hecho de oportunismo. Sí, sí, se puede considerar también como un hecho de oportunismo y el hecho de decir, bueno, que sabe que la persona fallecida... Venía, exactamente. Que, o sea, que algo de dinero podría llegar a tener en su casa, que, digamos, era muy difícil que fuera ir a alguien a la casa o quedarse en la casa, ya que era una persona en la cual estaba sola. Exacto. ¿No me entiendes? Entonces, digamos, hay ciertos... ¿Denuncia por esto hubo? ¿Cómo? ¿Denuncia por esto hubo? Se inició en las actuaciones. Sí, sí. De oficio, pero digo, ¿alguien fue y denunció o le dieron a...? Porque hasta lo que vino diciendo usted, alguien dio aviso que es su hijo, pero actuaron de oficio. ¿De oficio, me dice usted? Sí, sí, denuncia. Ah, digo oficio. Tenemos el lector haciendo oficio. ¿Va a necesitar una denuncia este caso? Sí, sí, obviamente. Claro. Obviamente, ya que sin, digamos, alguien que realice la denuncia, digamos, la justicia puede avanzar hasta una cierta etapa. Claro. Sin, digamos, la denuncia por parte, digamos, de un damnificado o tercero, en este caso sería el hijo o los familiares. No se puede avanzar con otras cuestiones judiciales en las cuales, digamos, se necesitan por ahí librar oficios, para realizar toda una tarea investigativa. Bien. ¿Algo más por este hecho, comisario? No, no, se va a continuar trabajando. Bueno, yo ahora en este momento me encuentro en la ciudad de R. Tárcero, comiendo con el turno y espero, ya, calculo que tipo mediodía voy a estar ya en Paravillas nuevamente. Para continuar con todo esto y, bueno, realizar, digamos, ir realizando todas las declaraciones testimoniales en las cuales, digamos, hay que ir tomándole a la gente. Muy bien. Ojalá que haya justicia en este caso. Gracias. Gracias. Se trabaja en pos de que se recolecten la mayoría de las pruebas posibles para llevar a los culpables frente a la justicia.